Música Llegamos hasta el Coliseo Arquellio Torres Ramírez Acá en San Germán, donde precisamente el 1 de agosto del 1971 Dieron comienzo los autoshows de carros antiguos acá en San Germán Y estoy con el pionero, con la persona responsable de que eso haya sucedido Y la persona responsable de que hoy estemos celebrando 50 años del autoshow Y me refiero al amigo Alejandro Martínez Pabomona, hasta el Alejandro Me gustó eso que me dijiste el amigo, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo me ha dicho el viejito Me dicen, unos me dicen viejitos, otros me dicen abuelos O sea que no sé qué me está pasando Yo todavía no camino así, bueno, pero dime, ¿qué quieres saber? Bueno, Alejandro, 50 años, 50 años que recorren una gran historia Muchas cosas han sucedido hace 50 años hasta llegar hasta hoy Pero, ¿qué significa estar hoy para ti celebrando estos 50 años del autoshow en Puerto Rico y en San Germán? Lemuel, sinceramente te digo que para mí ha sido un momento bien grato y bien grande en mi vida Porque yo he podido trascender estos 50 años y poder disfrutar con aquella gente que dimos comienzo este tipo de actividad Cuando comenzamos en el 71, éramos jóvenes y nos gustaba el vacilón de la cajera clandestina Y yo pues leyendo revistas norteamericanas entendí que se hacía otro tipo de evento que eran los autoshows Y logré unir cuatro personas para que hiciéramos el primer autoshow Entre ellos estaba Pedro Amoró, Rafael Alejandro Vázquez y el doctor Iván Acosta Hoy estamos pidiéndole a Dios por la salud de nuestro amigo y hermano Iván Acosta Porque estoy un poquito delicado de salud Y la casualidad que es en la celebración de estos 50 años que ha sucedido Y esperamos que poder... Ahora me he impuesto un geto Y es que si Dios me lo permite Voy a celebrar los 60 años Para así poder traer esos compañeros nuevamente sanos y salvos aquí Al Coliseo Arquílio Torres para celebrar los 60 años Recuerden bien, son 50 más 10, yo tengo 75 y 10 son 85 Y cuando me entrevisten la próxima vez sí que voy a ser un viejito Y van a decir, ay el pobre viejito está explotado Pero no voy a estar explotado En el nombre de Jesús voy a estar perfectamente bien Y para complacerlos a todos ustedes y las nuevas generaciones Porque yo a ti que te conozco de niño Te vi que hacer, convertirte en lo que eres hoy un hombre de provecho Pues entiendo que yo vivo al lado del residencial Recreo Y he visto salir de allí muchos talentos Y tú eres uno de esos Y te felicito Y lo más importante es que día a día Están saliendo gente buena Que son ejemplos de las comunidades Y hoy yo sé que esto va a quedar hondo en los corazones de muchos jóvenes Para que quieran hacer lo mismo que yo hago Ahora mismo mira, hay una cosa que está de moda que es el boceteo Yo estoy pensando hacer una actividad de boceteo Porque yo creo que yo no soy tan viejo Y me gusta esa música A mí me gusta el jequetón A mí me gusta la plena, la bomba La salsa, el merengue Todo tipo de música El oído debe estar adaptado a escucharlo ¿Qué pasa? Hoy por hoy Lo que tenemos que dejar es un legado positivo A las fuerzas de generación ¿Entiendes? Esa es mi idea Mira, yo Siempre he pensado Que cuando yo llegue a ser viejito Como tú dices ¿Tú dijiste que yo era viejito? No, no, no Te dije amigo ya Sí, otro es el que me ha dicho viejito Y ya se me ha pegado eso ¿Qué pasa? Ya está acostumbrado Sí, sí me ha acostumbrado Pues yo espero que un día yo sentarme con mis nietos Contarle todas mis anécdotas Pero yo todas mis anécdotas Siempre he tenido la curiosidad De patentizarlas Y tenerlas escritas y fotografiadas Porque puede llegar el momento Que se me olvide algo Y ellos digan Pero abuelo ¿Y esto qué está aquí? ¿Esto era mentira? Ah, eso fue verdad O sea, porque es que por eso Que uno debe de guardar el recuerdo Y a la misma vez Esos momentos que tú pasas en tu vida Marcarlos positivamente Para que tú en las próximas generaciones Puedas demostrarlo Y hablando de recuerdo Si usted se da cita hoy Aquí al colizador El Kelio Torres Ramírez ¿Podrá adquirir este anuario? Alejandro Que quiero que me hables un poquito Porque es especial Tu hija es parte Fundamental para que este anuario saliera Habla un poquito sobre eso Pues mira Mi hija logró hacer este anuario Recopilando como yo te dije Todas mis anécdotas Y mis cuentos Que yo le he hecho a ellos Y los plasmó aquí Los plasmó en colores Porque yo quería que esto fuera A todo color Porque son 50 años Y yo entiendo Que la gente se merece Guardar un recuerdo Pero de lo que sucedió en aquella época A todo color Y aquí está plasmado todo De cuándo comenzaron Por qué se hicieron Y lo más importante Que todos estos auto shows Siempre se han hecho Para beneficio De entidades sin fines de lucro Que es lo que yo me he esmerado En que esto siempre sea Y precisamente En estos 50 años Toda aquella persona Que adquiera el anuario Pues se le va a estar donando ¿Verdad? Una parte A el centro Cotui Altesanías Cotui Y nuestra amiga Liduvina Que ya mismo vamos a estar hablando con ella Este centro Que lleva muchos años En San Germán Y que recoge A todas aquellas jóvenes Y personas ¿Verdad? Con discapacidades Que puedan continuar estudiando Y puedan tener un espacio Para ellos poder también pasarla bien Pero También tenemos La camiseta La camiseta también Alusiva A actividades Del día de hoy Los 50 aniversarios Así que pueden venir por aquí Y disfrutan Y consiguen su camiseta Consiguen Las camisetas Las camisetas son vendidas Si no tienes cajo Pero si tienes un automóvil Antiguo Se te regala la camiseta Así que muchas gracias Nemuel Y muchas gracias Por estar compartiendo Con nosotros En el día de hoy Y muchas bendiciones Porque yo sé Que las necesitamos todos Porque tras esta pandemia Que estamos pasando Necesitamos que Dios Nos siga bendiciendo Y dando salud Para poder seguir Haciendo historia En este país Amén Gracias Alejandro Bueno amigo Continuamos acá En Lemuel TV Celebrando los 50 años De los Autoshows Aquí en San Germán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!